Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y los saludo con el mismo gusto de siempre. Hoy les traigo una propuesta. Así es. Resulta que un amigo me dijo, ¿cuál es el mejor perfume para hombre? Así, tal cual. Y bueno, lo primero que le dije, tienes que ver mi primer video. Y segundo, el mejor. Depende de cada quien. Lo que a mí me puede parecer muy bien, se lo puedo dar a probar a él y no. Entonces me dije, ok, ¿qué tal si hacemos un ensayo? Y bueno, se lo propuse y le dije, te voy a traer perfumes de mi colección, los pruebas y me dices, ¿cómo que te gusta? Porque en la clásica, las personas me dicen, ok, ¿qué perfume te gusta? No, me gusta Jaguar. ¿A qué huele Jaguar? O no, me gusta Yves Saint Laurent. ¿Cuál? Entonces, para saber, le dije, ok, te voy a traer perfumes y los vamos a probar. Pero en ese momento le dije, ok, por ejemplo, si te gusta a ti y a mí no me gusta, te voy a dar un ejemplo. Y le dije, por ejemplo, tengo un Mahir Black Edition, el cual es muy buen perfume, pero a mí me recuerda una tragedia. Bueno, en realidad no es una tragedia, pero algo malo. De hecho, lo cuento ahorita. Lo voy a contar, lo voy a contar. Entonces, primero le dije, ok, a mí lo que me pasó fue que lo probé. Bueno, de hecho, lo compré a ciegas por una recomendación y, bueno, me gustó comprarlo. Y ya cuando lo utilicé, huele mucho humo. Y entonces, ok, mi amigo va a ser anónimo, pero vamos a ponerle Daniel. Entonces, le conté ese y él me dijo, no, ese no, porque huele mucho humo. Porque yo se lo dije así como con desprecio, como que no me gustaba. Y no es que no me guste, pero saben cómo funciona el olfato. Lo que, bueno, registran en las células olfativas, ok, se va a un bulbo olfativo, a las neuronas olfativas, a la memoria olfativa. Y esto viene a un recuerdo que yo tengo, que en algún momento estaba con alguien. Y me dijo, ok, vamos de compras. Bueno, ya fuimos de compras y, no sé, tardó una o dos horas. Tardamos, regresamos y cuando voy abriendo, humo, humo y más humo. Y, bueno, no sé cómo llegué a la estufa, la apagué, abrí ventanas, humo, más humo, más humo. Y entonces, bueno, ok, ya vi que ella había dejado una olla con un pedacito de pollo, con muy poquita agua y se consumió todo. Y ya lo que llegué a ver era un carboncito. Entonces, bueno, bueno, ya se imaginarán que, ok, ese humo que entró por los, por todas partes, la ropa, las paredes, aunque la vara se quedaba. Entonces, esa impresión, se los prometo, esa no se olvida. Entonces, ese humo, en mi memoria efectiva, es como, por favor, a evitar. Entonces, a lo menos, entonces, por lo que les digo que, por ejemplo, este Magir Black Edition es muy buen perfume. Pero, bueno, para mí, no me va. Y, bueno, no lo recomiendo para personas que hayan tenido accidentes con humo, con fuego, a los bomberos. Gente que estén oliendo a humo y que no les guste. Que haya un peligro, que les recuerde un peligro. Eso es lo que les va a traer este perfume. Humo, ahumado y, pues no, no les va a gustar. Pero, bueno, entonces, bueno, volviendo a este perfume. Entonces, a Daniel, a pesar de la historia esta que, no le dije después ya, si este era el de la historia. Pero, efectivamente, este es ahumado. Y también, también les voy a decir otro, no sé si han visto que mucha gente, aparte de hacer esto, como si estuviera lavando. De las muñecas, las raspa, las frota. Ahora, en todo lo que he buscado en internet, no sé dónde salió, pero, pues no, eso no, en todos lados dicen que es un error. Yo, la verdad, no lo hago. Y ahorita está. Ah, bueno, de hecho, bueno, lo voy a, no, no lo voy a hacer así, pero es un error. Así es que, bueno, a evitar, este es, podría decir que es un mito. Pero, este no es un mito. Este, la verdad, es algo que alguien lo empezó a usar. Y, realmente, si lo, si vemos gente de todo el mundo, yo lo he visto en gente de todo el mundo. Bueno, proporcionalmente hay gente, eh, desde, no sé, canadienses, eh, asiáticos, eh, europeos. Por no decir de todos los países, pero, obviamente, este, latinoamericanos, gente de todo el mundo, y veo que están tallando, tallando. Entonces, bueno, ese es un mito que, no sé cómo salió, pero, a evitar. Bueno, eso es lo que he leído, que es un error, y bueno, a evitar. Normalmente yo no lo hago, pero, no, de hecho no lo hago. Bueno, entonces, bueno, volviendo a la, a la reseña, este Mahir Black Edition, como les digo, a mi amigo Daniel, si le gustó mucho. Y me dijo, ah, no, está muy bien. Entonces, para, de la pregunta que él me hizo, ok, cuál es el mejor perfume, lo que a mí no me favoreció, porque aparte, le gustó, pero también su piel, número uno. La verdad que le va muy bien, y entonces, pues, no sé si me vaya bien, pero ya simplemente con el recuerdo que tengo, no me, me recuerda, la verdad, me recuerda al humo, al humo de esa vez. Y entonces, este, no, me pierdo, me pierdo, mi cerebro está así como, peligro, 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 a lavar, a lavar, a lavar, a lavar. Entonces, huir. Pero bueno, esa es mi reseña por hoy de Mahir Black Edition. Ya había hecho una, pero, sí, la corrijo, porque, aparte la botella también, la verdad que a mucha gente le trae la botella. Yo creo que por eso la compré. Pero no, no, la verdad, sí había escuchado reseñas, sí o no, que está muy bien. Bosque, húmedo, ahumado, madera. Y sí tiene todas esas notas. Tiene pimienta, pimienta rosa, pimienta negra y zafrán. Esa es la salida. En las notas corazón tiene ládano, petróleo de cade, bálsamo de guryum, ruibarbo. Y en las notas de fondo, tiene cuero, sí tiene cuero, un poquito. Cedro, patchouli, madera de gaya, almiscre y musgo. Entonces, tiene muchas notas. Pero, de todas, el ahumado es el que a mí no me va muy bien. Entonces, bueno. No sé si esta es la primera parte o la segunda parte, pero estoy buscando el mejor perfume para mi amigo Daniel. Así es que, por lo pronto me despido. Espero que estén muy bien. No sin antes decirles que esencial no es oler bien, pero oler bien es esencial. Próxima parte. Hasta pronto. Gracias. ¡Gracias!